La Biblia nos recomienda siempre es poner los ojos en Jesús, porque ese Cristo que hace más de dos mil años vino a la cruz a morir por ti, por mí, sigue sanando, sigue salvando, sigue restaurando. Él no ha cambiado, aunque nosotros los cristianos muchas veces no nos comportemos como Él nos pide que nos comportemos. Y para los cristianos que nos están viendo, hay una frase que a mí se me ocurrió justo antes de grabar este post y dice, hay más necesidad en las calles de gente con el carácter de Cristo que con un título de cristiano, porque es bien común. Yo soy cristiano, pero está bien bonito. Está bien bonito cómo hablas, pero vamos a ver cómo actúas.